Hola, bienvenidos al barrio Brisas del Norte. Nuestras maravillosas personas y bellos parques los cautivarán. Hoy hablaremos de lo que nosotros como jóvenes le aportamos a la comunidad. Pero antes de eso queremos hablarles un poco más sobre la historia de nuestro barrio. ¡Acompáñennos! El camino que unía Medellín con Bello se dividía en un ramal. Este camino fue conocido tiempo atrás como el Camino Real de los Antioquenos. Por ser tránsito obligado para los que querían ir a la ciudad de Antioquia. El terreno en mención ahora es conocido como el barrio Las Brisas. Ahora bien, a partir de 1974 se inicia la ininterrumpida actividad cívica que sacó al barrio del Anonimato. En donde se realizaron bingos, bailes, se vendieron fritos y se dieron cursos de capacitación a la comunidad. Se empiezan a entregar los primeros boletines y en una noche de marzo de 1975 se conforma, se elige y se posiciona la primera junta de acción comunal del barrio. Con su lema, luchemos unidos. En 1976 se empiezan a ver los resultados a las peticiones realizadas, en donde se logra con un aporte monetario construir una escuela y la explanación de un nuevo terreno para la sede comunal. Con la construcción de la sede aparecen muchas actividades y firmes movimientos, como lo fueron en defensa de los derechos de la mujer. Se empiezan los trabajos en parques infantiles y se solicita la construcción de nuevas escuelas y canchas. Sin duda alguna, Medellín comienzan las brisas y este viento del norte que ventila sobre el Valle Aburrá lleva consigo las relaciones nuestras, en el ambiente creado y manejado por la acción comunal, que posibilita cambios de actitud en las actividades sociales del barrio. Y es que Las Brisas será lo que sus habitantes deseen que sea. En el barrio, cuando tenía un año, el barrio era nuevo. Y llevo en estos momentos 43 años acá, excepto a los 7 años que me pasé. Primordialmente hubo un laboral muy importante para mí, que fue que todo es por abajo de una calle. Y entonces no había acceso de carros ni nada. Y construyeron, y había pavimentado y todo eso, y yo todos los caminos obligando a los otros. Lo que decían de pasar las quebradas, yo lo hice. Yo pasé las quebradas por las piedras, cuando las quebradas no estamos creciendo. Pero cuando la pasé fue, lo estuvo reventando, me lo sacaba saciando, porque yo lo tengo mal para las alturas. Entonces, la aventura de puentes también fue una obra muy importante. Otra obra que fue muy importante era en el barrio, que es la cancha. Así no había nada más de una restauración, pero en el barrio, se dieron la cancha. Y esa pensamos en el sitio mundial para el barrio. También se construyó la iglesia, la iglesia llevaba un cierre también, que ya poco se estoy levantando. Y ahora en el centro de la febrera es muy importante para los patólicos, pues. Se ha incluido también mucho en las vías, se han mejorado las vías, se ha jugado en el estado, se han localizado los vehículos. Se ha visto que, por ejemplo, el sendero de la febrera, que Dios dice que se lo construyó los medios. Si Dios dice que se lo hicieron, se lo hicieron muy, 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 muy justo por todo el pedido, donde se puede expresar la gente, sino también que cada rato se le limpieza, podan árboles, y organizan para que no haya tanta maconja y que no haya tanta malgada o cuya por allá. Entonces, ya es como una cortación que tengo yo para pasar. Fue en 40 años, en la cual me dice que fue mucho cobrero y nos tocó mucho, mucha violencia. Me mandaron para el lado de arriba, por lo más grande, el lado de Carlos, de Franciadeo, como acá por el lado de él, por el lado de él, por el lado de él. Bueno, yo creo que nos ha ayudado mucho, porque en realidad, para la prioridad del barrio, de seguridad, de mantenimiento de la acera, de catamán, de control de los pobres. Los jóvenes comunales le han aportado a la comunidad participando y apoyando en los proyectos que fomenta la acción comunal. Siempre estando ahí para ayudar a fomentar todo lo que saca la acción comunal. Y desde el lado personal, proponiendo proyectos para así llevarlos a cabo y ver una mejoría en toda la comunidad del barrio.